Nada mejor que una pizza barbecue con atún Banca, una delicia para compartir en todo momento y recordar con amigos nuestros mejores paseos. Para preparar la masa para pizza te invitamos a ver nuestras recetas masas perfectas en donde encontrarás todos los secretos que los chefs italianos han guardado de generación en generación. Porcionamos la masa y dejamos reposar. Procedemos a aplanar y agregamos los ingredientes en la cubierta. Pasta de tomate, salsa barbecue que le dará el sabor ahumado a la pizza, lomitos de atún en agua Banca Amps, trozos de piña y tocineta, champiñones tajados, tomate en cuadritos, queso doble crema rallado y aceite de oliva. Llevamos al horno a 180 grados por 20 minutos hasta que los bordes de la pizza estén dorados y el queso fundido. Servimos y disfrutamos el sabor barbecue con atún Banca Amps.